durante las últimas semanas han salido varias noticias de que screen 7 no sería finalmente dirigida por radio silence y que para mount pictures quiere comenzar el rodaje cuanto antes pero con todo lo que está pasando en hollywood es muy difícil iniciar la producción así que se ha estado rumoreando que el director christopher landon director de feliz día de tu muerte estaría dirigiendo esta séptima entrega ya que radio silence está metida en la producción de los monstruos de la universal a continuación os leo la noticia que nos dice bloody disgusting y bueno aquí la tenemos traducida con google que ya sabéis que la traducción no siempre es exacta nos dice que radio silence no estaría dirigiendo screen 7 es decir mattie taylor christopher landon está en conversaciones el equipo de cineastas conocido como radio silence que ha dirigido todas estas películas devolvió la vida a cut's face con la exitosa secuela de screen en 2022 y este año volvieron a las sillas de director para continuar la saga con screen 6 la sexta entrega de la franquicia fue otro éxito de taquilla lo que garantiza que una séptima película no se quedará atrás si bien screen 7 aún no ha sido anunciada oficialmente por paramount y spyglass podemos confirmar que definitivamente está en proceso también hemos estado prestando mucha atención a los rumores recientes de que matt y taylor de radio silence no volverían para dirigir el screen 7 y que christopher landon el director de feliz día de tu muerte y este cuerpo me sienta de muerte podría hacerse cargo todos estos rumores son ciertos nos dijeron que radio silence estaba muy interesada en dirigir screen 7 pero desafortunadamente han estado ocupados con su próxima película de los monstruos de la universal que se filmó recientemente bajo el manto de secreto el misterioso proyecto aún no tiene una sinopsis oficial de la trama en este momento y ni siquiera un título oficial es probable que el equipo de radio silence enfocándose en su película de monstruos de universal la programación finalmente no funcionó para que regresarán al screen 7 en cuanto a los rumores de christopher landon bloody disgusting ha estado escuchando que christopher landon ha estado en conversaciones pues para dirigir el screen 7 y que nos mantendrán informados a medida que vayan sabiendo algo más las huelgas del curso de wga isaac y afra han detenido las producciones en hollywood en este momento por lo que puede pasar un tiempo antes de que la producción de screen 7 realmente comience hasta entonces sólo queda esperar más noticias así que amigos por ahora es lo que nos queda esperar y tener una noticia oficial 100% confirmada por paramount pictures pero parece ser que finalmente podría ser christopher landon quien dirigiese esta séptima entrega además el director ha comenzado a seguir todas las cuentas de los actores de estas nuevas entregas así que es posible que landon se ponga en la silla de director es una noticia que bueno no me disgusta a christopher landon es un buen director maneja muy bien el género slasher así que en ese aspecto no hay ningún pero ni nada que me moleste claro está me gustaría que matt y taylor cerrarán pues esta trilogía ya que será raro que no esté dirigida por ellos así que nada amigos hasta entonces sólo queda esperar si te ha gustado el vídeo dale un buen like si es nuevo nueva suscríbete y no te olvides de activar la campanita para así no perderte ningún próximo vídeo un saludo a todos y disfruta siempre del séptimo arte